El ministro de Relaciones Exteriores anuncia que expresará su preocupación por la campaña armamentista emprendida por varios países de la región durante la cumbre de UNASUR a realizarse en Quito, Ecuador. El ministro de Hacienda presentó al Congreso Nacional el presupuesto general de gasto para el año 2010 con un monto total de 34.948.000 millones de guaraníes. Para muchos legisladores es una copia fiel del proyecto anterior y afirman que en algunos rubros se debería ser más pretencioso para cumplir con lo que necesita la ciudadanía. La Fiscalía investigará funcionarios que podrían estar implicados en el desvío de más de un millón de dólares que debían ser destinados a una consultoría sobre un proyecto de agua potable. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República. El candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno, Luis Talavera Alegre, en un acto realizado con motivo del aniversario de la ANR, llamó a la unidad del partido al tiempo de responsabilizar de la caída a Nicanor Huertes Frutos y Luis Alberto Castiglion. La fuga de gas de una garrafa provocó un incendio que destruyó en su totalidad los muebles de la cocina y el comedor de una vivienda. La mala conexión del sistema de gas domiciliario fue la causa del siniestro y por fortuna no se cobró ninguna víctima. El presidente de Petrobar desmintió la versión sobre un supuesto desabastecimiento de combustible en el país. Aseguró que la empresa venezolana PDVSA continuará proveyendo el producto a la petrolería estatal paraguaya. Gancheros del vertedero Castiglion se manifestaron contra una determinación de la fiscal del ambiente, María Bernarda Álvarez. Pidieron que el Ministerio Público cambie a la fiscal por otra de la misma unidad. En Chile se realizaron varios actos conmemorativos del nuevo aniversario del golpe militar encabezado por Pinochet. Desgraciadamente se produjeron hechos violentos. Se terminaron con 17 detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!